Hola, no me gusta hacer esto, de hecho estaba comprándome un croissant y un jugo porque estoy por ir a Colombia y el vuelo dura como 6 horas más o menos, entonces el vuelo es hora de las 6, entonces estaría llegando yo como a las 12 de la noche no hay nada, no hay nada abierto a esa hora y vine por un suero y por un croissant para traerlo y es la noche que me de hambre comerlo porque llego como a las 12, entonces estaría llegando al hotel como a las 12 y media tal vez una porque me dijiste que se ha visto el aeropuerto y a las 9 de la mañana ya estaría dando taller y mientras estaba tomando mi bolsita, mi bolsita viajera, vi la cámara y dije no he grabado nada ya tengo roto aquí en el aeropuerto con caos, compré aquí, compré dulces regionales para regalar a una fotógrafa, Joana me estoy apoyando muchísimo, me consiguió modelo, me consiguió props, bueno, ella prácticamente hizo mi taller entonces en agradecimiento, aquí traigo siempre mi equipo, aquí traigo mi cámara, mi computadora, todo eso aquí como mis documentos, el pasaporte, ya saben, y todos los detallitos así como voy a viajar, 6 horas, un vuelo directo de Monterrey a Bogotá así que quédate en este video para que veas, pues, que me esperan en este viaje al Congreso de Ismael en Bogotá Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos en el Congreso de Ismael con mis alumnos porque vamos a empezar el taller de recién nacido, en unos momentos más va a venir nuestro pequeño modelo ahorita antes de empezar empezamos a revisar cosas del enfoque porque hay como que muchísimas dudas sobre el enfoque y estuvimos trabajando un poquito en eso, pero también empezamos porque la gente que me conoce sabe que me encanta estar hablando y compartiendo y compartiendo y decir muchísimas cosas así que ahorita vienen aquí los de mantenimiento del hotel porque les dije que cerraron esta ventana porque durante la práctica siempre colocamos aquí las fotografías que vamos realizando y así los alumnos pueden estar viendo paso a paso y pueden estar viendo también los encuadres en tiempo real y ellos lo pueden replicar y para ellos es más difícil aprender oye, ahora sí se nota que cerraron la cabeza bueno, en media de lo posible voy a estar blogueando un poquito porque ya saben que soy mala blogueando pero me estoy esforzando, ¿ok? así que nos vemos en unos segunditos más, bye con este bebé que me hace sufrir a todos estamos viendo encuadres aquí una mesa llena de props más props, props nosotros donde nos vemos son props y alumnos la mamá la mamá el bebé ah, la mamá estaba tomando cosas aquí porque me lo cambio miren cómo estaba estuvimos viendo tomas incorrectas así estaba el bebé, sí así estaba pero ya por fin logró dormir y ya todo fluye todo fluye después de como tres horas batallando con él la mamá va a querer envuélvelo en su casa y el papá dice el papá dice ¿cómo aprendiste? ¿cómo supiste? tratando todos los alumnos muy aplicados, por cierto muy aplicados todos los alumnos y allá está nuestro segundo bebé comienza se me enoja el modelo no te enojes ya me alían tiene 10 días de nacido oigan, así terminamos el curso estamos súper cansados la verdad es que los bebés de hoy agotaron nuestra energía aquí vamos a colocar algunas fotos de esos preciosos bebés que nos hicieron la vida un poco complicada ¿sí o no? ¿cómo se sienten? muertas bien mucha energía dices todavía que traigan el otro bebé él lo va a hacer él echando aroma no, yo editando así con un ojo cerrado y otro abierto pero miren qué bonita nos queda la foto qué foto bueno el vlog sigue el vlog sigue hola, ¿qué tal? ¿cómo están? oigan, es el segundo día para mí pero primer día del smile y estamos aquí en la parte del showroom y estamos aquí con todos los proveedores que vivieron el smile miren aquí está todo lo que son productos de fotografía hay un montón de proveedores de props y ya, bueno antes de vloggear dije tengo que venir a comprar props porque si no se me van a acabar y de hecho ni siquiera desayunado son como cerca de las 8 de la mañana 8 y media de la mañana y miren aquí está todo lo que es foto está todo padrísimo voy a ver si tienen aquí un logo acá está acá son ellos para que lo sigan aquí está este este stand son props de Perú son buenísimos y aquí está vamos a ver ahí está el Jimmy hola, hola 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 sobrevivimos 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 está Lula Vice que es de Lima y bueno aquí también hay otro proveedor que son como de cajitas de álbum son es difícil grabar con una mano y estar así ahí está ¿qué más? ¿qué más? miren todo lo que está aquí es hermoso todavía no llegamos ni a mediodía y está todo literal casi todo saqueado casi todo saqueado aquí está casita de ángel está padrísimo ya me llevo algunas cositas para smash normalmente ustedes saben que yo no pongo rodillas para smash pero con estas preciosuras que venden aquí la verdad lo vale está bien ella es de casita de ángel oye nada más una duda para la gente que nos va a ver en youtube este ¿haces envíos internacionales? en el momento no la voy a convencer para que en el momento no pero estamos haciendo esa gestión para empezar a enviarlos internacionales y si no ¿dónde estás? ¿dónde te puedes encontrar? estamos aquí en Colombia en la ciudad de Tena cerca de Bogotá perfecto en el momento tenemos envíos a nivel nacional perfecto y yo la convenzo para que se anime a ser internacional porque es todo es una divinura todo lo que ven oigan me va a poner super smash digo no les podría enseñar algo más bonito porque ya lo más bonito ya lo agarré yo obvio pero es divino divino todo lo que lo que hacen aquí en casita de ángel precioso mira me voy a ir para acá wow mira props ya oigan ya la han visto en otros lados está llenísimo su stand llenísimo llenísimo yo no sé como no se le ha agotado tanto o sea vean esta divinura vean esta vean esto vean esto que cosa tan más divina oigan y es que ellos hacen no puedo interrumpir a Laura Laura está bien ocupada pero vean ese ese diseño ellos están aquí en Colombia y es divino yo ya me surtí surtí ya empeñé aquí todo vean esta cosita tan hermosa vean todo todo que belleza o sea este vlog se va a tratar de puro prof disculpen ustedes estamos aquí con Carlita de Lulabay ella es de Lima Lima sí ahí está ya les platiqué ya me enudé otra vez con ella ah por supuesto y es que tiene cosas divinas vean el tejido buenísimo buenísimo bonito oye una duda haces envías internacionales por supuesto que sí a donde quieras entonces vayan a seguirla voy a tratar de poner aquí abajo las redes sociales de ella pídame lo que quieran por favor yo lo entrego en el momento así me demue más o menos dos semanas sin quedarte porque entran es que todo esto es hecho a mano todo es hecho a mano y la verdad la calidad del textil bueno Lima es buenísimo con textiles la calidad de la lana peruana y se nota se nota en la calidad o sea tú tocas los gorritos así es son divinas aquí voy a hacer unas tomas para que vean su trabajo chao oiga les presento a la hora ella es de props ugurumi lo dije bien props ugurumi es ¿de dónde eres? de acá de Colombia de Bucaramanga Santander oiga la pregunta que estoy haciendo a todos los proveedores ¿haces envíos internacionales? sí claro ¿sí? hacemos envíos internacionales ya hemos enviado a México España diferentes países ah perfecto entonces aquí también abajo voy a dejar las redes sociales para que la contacten ¿quién no nos gusta suerte? también ya me enudé con ella me enudé con varias y con ella fue una de las que más he enudado porque ya he trabajado o sea ya anteriormente he comprado props y los he usado y funcionan divino y tienen cosas perfectas ahorita voy a pasar imágenes de su estado ¿sí? 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 ¿cómo están? oigan qué bueno tuve un break con café porque comenzamos el tema de recién nacido y después de todo día de conferencias y después de estar cansado para escuchar y yo sé que han aprendido muchísimo pero el ambiente antes de ir a un postre y luego que va a poner yo música relajante espero no se me duerman y si se duerman es que la gente funciona también con adultos así que pues muchas gracias por la invitación Catalina muchas gracias al equipo para estar de Smile porque desde México me vine para acá para Colombia la verdad que es muy agradecida y bueno yo le empecé a poner a mi conferencia Smile que es un satudial con una sonrisa porque ¿quién no sonríe cuando ve un recién nacido? todo o sea por más aunque aunque no te guste un recesión es un bebé sonreír y todo el mundo dice no ¿verdad que sí? qué belleza mira qué bonita anda es que me le cambiaron la móvil es que me le mandan desde la cámara que no olviden yo estoy usando 1.8 no causan un dos la misma tan abierto si no controlan su enfoque si no controlan el enfoque no se bajen de 2.8 y ahora vamos a hacer un acerrito sentad y bien hasta ahora ok acá vengan una dos y eso ay ¿te educan con usted? sí educar al público por así decirlo a los clientes para enseñarles qué es la fotografía final porque acá realmente estaba prácticamente nula y con mi experiencia y con mi experiencia en los años fui logrando que el cliente entienda qué es la fotografía final y sea fácil es el segundo día del smile ya estamos por terminar el congreso está ahorita Cata de hecho en su conferencia y pues bueno está todo pasado súper rápido la gente se dio súper linda aquí en Bogotá el eslogan que están usando este año es si eres capaz de soñarlo eres capaz de lograrlo así que me encanta me encanta el eslogan porque está muy motivacional creo que la gente que se vino aquí a Bogotá el Bovers Smiles tiene todas las herramientas que necesitan para irse a sus estudios para irse a sus estudios a triunfar en esto y mejorar y dar una mejor calidad de servicio en su fotografía en want discrimination a través de킨 y dar una mejor de la lμ Águ Damen en la línea yhando de la lm Águeda las placas y Co-square ¡Gracias! Y JavaScript